Los tres grandes del fútbol peruano como Alianza Lima, la U, Sporting Cristal han ganado en su debut pero en este vídeo debes estar compartiendo algunos datos, algunas estadísticas de cómo llegan los equipos para las próximas fechas porque bueno, ya tienen algunos partidos encima. Así que quédate hasta el final, bienvenido a Irinesport porque en este vídeo voy a estar analizando lo bueno, lo mejor que tiene cada uno de ellos como así también lo malo, lo que tienen que mejorar de cara a las próximas fechas. De los tres grandes del fútbol peruano fue Alianza Lima, al que quizás más le costó encontrar su juego tanto en los partidos amistosos que disputó como en su debut. A pesar de contar con el plantel más caro del torneo y de ver algunos jugadores con un gran potencial para sacar lo mejor de este equipo en la Liga 1 como también pensando en la Copa Libertadores. Pero hablando más de su juego, en algunas conferencias Alejandro Restrepo ya había mencionado, ya había dejado en claro cuál era el estilo que buscaba para este equipo, en el cual tenía que ver mucho más con un fútbol combinativo, es decir, estas combinaciones en corto, en mediano, en largo, en la cual el objetivo es la búsqueda de los espacios libres a través de la circulación de la pelota y de la movilidad de sus jugadores y siendo siempre muy intensos. Y en esta intensidad que pretende tener y que hoy es tan importante para ser competitivo tanto a nivel local como internacional, ya sea en defensa como en ataque, se enfocaría más en las características del jugador, buscar que éste se sienta bien, participativo, dentro de unidad de juego y que aporte a esa colectividad del equipo. De hecho, de todos los equipos que ya han jugado por la primera fecha de la Liga 1, es Alianza Lima y Sporting Cristal los que menos pases hacen en campo rival para poder llegar y disparar a portería. Esto quiere decir que son muy verticales y que sus jugadores van lo más rápido y directamente posible hacia el arco contrario para finalizar las jugadas. Datos de la página de Instagram de Liz Costadas Scouting, donde comparte información sobre el fútbol peruano y que también lo podés encontrar en su página de Twitter. En los amistosos fue de menos a más, un partido ganado contra el conjunto colombiano por 2 a 0 y un empate frente a la U Católica. Con actuaciones destacables de Kevin Cerna, que estuvo intratable por la banda, con la velocidad y la potencia que lo caracteriza, Hernán Barco, más vigente que nunca y que es un jugador que personalmente me encanta por su ubicación, la lectura que tiene de las situaciones de juego, una gran referencia ofensiva y además autor del doblete que le daría el triunfo de Blanque Azul contra 11 Caldas. En su debut con la Vallejo, un club que viene haciendo interesantes inversiones, el equipo de la victoria remontó un partido ante un agigantado Carvalho, con Goldie Waterman para que este vaya ganando confianza y el golazo de la fecha de Catriel. Personalidad, técnica, intensidad, jugador todoterreno, de remate, todo combinado en un mismo jugador y que hace ilusionar al hincha y que posiblemente podría estar analizando en los próximos videos más al detalle. Sin embargo, dejó algunas dudas a nivel defensivo, sobre todo con la salida del balón y en las contras, donde quedó muy expuesto y por donde vino el gol. ¿Qué es lo bueno que yo rescato de este equipo? De todo lo que tiene, pero yo solamente voy a tomar un solo aspecto para no hacerlo tan largo el video. Y esto es las muchas soluciones, alternativas que tiene a nivel ofensivo, que se da por la calidad de individualidad que tiene Alianza Lima, pero no solamente de sus titulares, sino también de los suplentes, en el caso de Sanhelato, de Gabriel Costas, que le podrían ayudar a resolver partidos, no solamente en la Liga 1, sino también en la Copa Libertadores, para que el equipo no se resienta tanto. ¿Y qué es lo que tiene que mejorar Alianza Lima? Con toda esta limpieza, renovación de plantilla, técnico nuevo, obviamente que el equipo requiere de tiempo de trabajo para poder consolidarse, para que entre los jugadores se conozcan mejor, convulguen con las ideas del técnico, para poder ver realmente el aporte de estos jugadores al equipo, y también de las tácticas del técnico para poder encontrar funcionalidades, y que el equipo responda con resultados, que es lo que a estos clubes grandes y con inversiones millonarias, tanto se les exige. El Alianza Lima de Alejandro Restrepo todavía no convence, pero sigue teniendo gol, y esto se da por la jerarquía de sus jugadores, para decantar los partidos a su favor. En la segunda fecha le va a tocar enfrentar a Suyana, en el infernal calor de Urano, y donde estos buscarán hacerse más fuertes. Sin embargo, la diferencia de plantel, de jerarquía individual es muy grande, y veo a Alianza Lima afianzándose más en este partido. Si querés ver más análisis del fútbol peruano, con datos y estadísticas, suscríbete a este canal, porque voy a estar subiendo muchos más videos. Continuando con Sporting Cristal, el conjunto de Enderson Moreira, llega a esta segunda fecha del torneo apertura, con el pie puesto en el acelerador, hecho una máquina con este hambre de gloria, y con argumentos para ser candidato a ganar la Liga 1, como también de conseguir buenos resultados internacionalmente. Para saber si realmente está para ilusionarse con este plantel, porque ya las expectativas son cada vez más grandes, y para eso también se han sumado refuerzos de calidad, estratégicos y manteniendo la escuela brasileña. Así que de 100 por proyecto, no se le puede reprochar nada, ahora solamente es cuestión de trabajar en el campo para mantener este nivel. Sobre su estilo de juego, y de lo que propone el técnico brasileño, tengo ya muchos videos en mi canal, así que después te invito a que te pases a verlo. En cuanto al resumen de los amistosos, dejaron un buen balance, uno con golea ante la U Católica, y otro con derrotas frente a Barcelona, pero que en sí no fue un mal partido para Sporting Cristal, a pesar de que jugaron gran parte con uno menos, de una cancha espantosa, y de muchos cambios para probar jugadores, pero se mantuvo ordenado, y frenó también la ofensiva del equipo ecuatoriano, que se caracterizaba por ser un equipo muy rápido, y además que es uno de los clubes más importantes de Ecuador. En su debut frente a DT, en este reencuentro con la hinchada, el equipo desató la ilusión con una goleada 6-2, a partir de un fútbol muy vertical, intenso, de transiciones rápidas, que bueno, por fin encontró ese finalizador con un verdadero olfato de gol, como es Martín Cauterucho, que de hecho salió en el once ideal de la fecha 1, por el sitio de softscore, con hack-trick, el 90% de pases precisos, un pase clave, tres duelos ganados, y todo esto en un solo partido. Que yo en videos anteriores, ya lo venía analizando este refuerzo de Sporting Cristal, porque para mí era un jugador muy táctico, de buenos movimientos, y que Martín está demostrando para qué llegó el fútbol peruano, para qué llegó Sporting Cristal, y ojalá que lo pueda seguir manteniendo. Y que es lo bueno que yo puedo llegar a rescatar de este equipo, a pesar de las muchas cosas buenas que tiene, pero solamente voy a tomar una, para que el video no se haga tan largo, y que a mí me parece fundamental, y que está generando buenos resultados. Y esto es la optimización, en la sincronización de movimientos, que tiene el equipo en este juego de posición. Ya sea en ataque, donde el objetivo es dominar el espacio, saberlo ocupar, cuándo y dónde tocar o conducir, y los jugadores sin balón, para buscar o generar los espacios libres. O en la fase defensiva, para que tras la pérdida de la pelota, salir a presionar, para recuperar la posesión, y conseguir que el equipo se mantenga estable, en situación de ataque y defensa, cómo se reorganiza, y protege los carriles de progresión, por parte del rival. Y esto muchas veces, hace pensar de que el rival, ha tenido una tarde floja, una baja en rendimiento, pero ojo, porque esto también es mérito de Sporting Cristal, es consecuencia, efecto, de lo bien que se está jugando, en las diferentes fases del juego. Y una de las claves para mí, es la comunicación, entre todos los integrantes del equipo, en cuanto a la confianza que se va generando, el clima motivacional, y la cooperación del plantel, donde todos defienden, todos atacan, todos presionan, y todos recuperan. ¿Y qué es lo que tiene que mejorar el conjunto celeste? Y es que le están convirtiendo goles, a pesar de que sabe sobreponerse a ello, pero que esto no sea una costumbre, porque tiene algunas distracciones, que le costó el partido frente a Barcelona, con un blooper para Solís, expulsiones que dejan al equipo comprometido, otorgando penales, y que esto es para observar, porque frente a un rival, que ofrezca más resistencia, va a ser más difícil, más complicado, más desgastante, para poder revertir la situación. En la segunda fecha, le toca ir de visita, para enfrentar al cuadro rosado, en un estadio bastante difícil, una hinchada bastante complicada, que viene de una derrota, un equipo que la temporada pasada, luchó para mantener la categoría, y que tiene una renovación completa del equipo, con todo lo que eso conlleva. Pero yo futbolística y anímicamente, lo veo mucho mejor al conjunto celeste. Para, 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 antes de continuar, te invito a que me dejes tu manita arriba, compartas el video, para poder llegar a más personas, y ampliar esta comunidad futbolera, y también que actives la campanita, así YouTube te avisa, cada vez que subo un nuevo video, para que no te pierdas absolutamente nada. Y ahora sí, continuamos. Ahora toca hablar del campeón del fútbol peruano, universitario de deportes, y de cómo llega a las próximas fechas. Quizás era el que más expectativas generaba, por ser el actual campeón, y por mantener la misma base, el mismo sistema que la temporada pasada. Pero con un nuevo técnico, como Fabián Bustos, que se sabe que le gusta también arde sistemas, y que genera toda esta incógnita, de saber cómo se va a moldar el equipo, que ya está acostumbrado a jugar de una misma manera, y de cómo se va a reemplazar la salida, de su mejor jugador, Piero Quispe, justo en el año de su centenario. Con respecto al estilo de juego, yo ya tengo un video en mi canal, sobre la manera de jugar de Fabián. Sin embargo, la U en estos partidos amistosos, mostró ser agresivo con y sin pelota. Si bien estuvo falto de fútbol, de los tres partidos que disputó, fueron tres empates, y con dificultad para construir el juego. Pero en su debut, frente a Manucci, universitario empezó a mostrar sus cartas, para soñar con el bicampeonato, y además con un baile en Trujillo, en esta goleada 4 a 0. Con un Edison Flores, como la figura, el líder, y no menos también Jairo Concha, que le dio otra dinámica al equipo, y que su titularidad resulta indiscutible. ¿Qué es lo bueno que yo llego a rescatar de este equipo? Y para mí ha sido la performance, la jerarquía de Edison Flores, que juega y hace jugar al equipo, y que ya no solamente es el hombre de los goles importantes, sino que pasó a ser el líder silencioso del centenario. Junto también con la actuación de Jairo Concha, que le han dado otra cara a la U. Edison Flores, figura total ante Manucci, que anotó y participó en todos los goles del universitario. El Orejas, que estaba más acostumbrado a jugar como volante por izquierda, o en algunas ocasiones, como un mixto o un paso del círculo central, bueno, ahora pasó a la banda izquierda, a jugar al lado del 9, como el segundo delantero, que no solo hace que esté más cerca del gol, sino también de la creación. Dejando esta comodidad, esta zona de confort a la cual estaba acostumbrado, asumiendo un rol más protagonista del juego, y de peligrosidad. Sumado a ello, fue el jugador con el puntaje más alto por el sitio de softscore, en la primera fecha de la Liga 1, con un promedio de 9.2, con goles y asistencias. Jairo Concha, por su parte, dejando muy buenas impresiones, y dejando también bien en claro que irá con todo para escribir nuevamente su nombre en la pizarra inicial de Fabián Bustos. En 72 minutos de juego, alcanzó 35 pases, 3 centros, y hasta ganó 6 duelos. ¿Qué es lo que tiene que mejorar la U? Y yo creo que este conjunto crema tiene uno de los mejores mediocampos del fútbol peruano, por la calidad de jugadores que tienen, y también de los refuerzos que se han traído. Sin embargo, todavía no sabemos bien cómo se van a sincronizar entre sí, porque en estos últimos partidos han estado bastante falto de fútbol en esa zona de creación. Pero lo que yo veo, a diferencia de la temporada pasada, es que las características de algunos jugadores en esta zona de creación es más de asistir, más de asistencias, que de encarar al arco. Por la segunda fecha, de local, universitario va a recibir Atlético Grau, pero el cuadro crema buscará el triunfo para seguir en la parte más alta del certamen, para despejar todas las dudas que se han generado, y también por su parte, los salvos intentarán dar la sorpresa. Pero bueno, yo no veo muchas dificultades a la U en este partido, y menos estando de local, con la victoria abultada de la fecha anterior que lo hace llegar con mucha más confianza. Y este ha sido mi análisis sobre la primera fecha de los tres grandes del fútbol peruano, pero me encantaría saber tu opinión, que me dejes aquí abajo en los comentarios, quién crees tú que llega mejor preparado y que puede llegar a ser un mejor torneo. Y no te olvides de dejarme tu manita arriba, compartir el video, porque es la forma que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal. ¡Chau, chau!